La Secretaría de Gobernación, yo pienso que hay que buscar el acuerdo, sin embargo, creo que se actuó mal por parte de los gobiernos de Chihuahua en su momento, gobiernos municipales y el gobierno del estado, y que existe un problema de acaparamiento de agua, de casicazgo, en Chihuahua, en esa región, que quienes tomaron la presa a la boquilla son acaparadores de agua y que sí participó también la delincuencia organizada y que se actuó mal porque se quería que incumpliéramos un tratado internacional de agua con Estados Unidos que se firmó en los años 40 y si no cumplíamos con ese tratado podían venir represalias a México que nos iban a afectar, pero prevaleció el interés de estos grupos, el interés casiquil de estos grupos. Entonces, si ahora ya liberaron la boquilla, pues gobernación va a haber, seguramente intervino la gobernadora. Nosotros no podemos dejar de atender los planteamientos que hacen los gobiernos de los estados, pero vamos a ver en qué condiciones se llega a un arreglo sin que se tolere la corrupción, la delincuencia. ¿Las investigaciones entonces van a continuar? Sí, pero se está iniciando esto. Yo hasta me llamó la atención porque me enteré por los medios. ¿El secretario no le informó al secretario de Gobernación? No, 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 pero hay que ver qué acuerdos me voy a informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación y seguramente él lo está viendo, pero yo en particular no tuve tiempo de verlo. Nada más vi en el periódico una foto, no vi a ninguna autoridad federal, vi autoridades estatales con los dirigentes de los que tienen los sistemas de riego en la boquilla que entregaban todo. Pero antes en Gobernación se firmó el acuerdo, señor presidente. Sí. En la Secretaría de Gobernación se firmó ahí, con el secretario de Gobernación se firmó el acuerdo y ahí estaba la gobernadora, Maru Campos y los demás. Lo está viendo seguramente el secretario de Gobernación. Finalmente, ¿nos puede proporcionar una copia del convenio? Sí, hoy mismo. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.